Este lujoso hotel contemporáneo cuenta con un completo centro de bienestar y un servicio de venta de entradas para los famosos espectáculos de Nueva York. Se encuentra a menos de una manzana de la estación de metro de la séptima avenida. El hierato New York Hotel y Towers ofrece sofisticadas habitaciones con televisión portable de pantalla plana y cafetera. Una ventana amplia y un amplio escritorio con silla ergonómica proporcionan una cómoda zona de trabajo. El Hudson Market ofrece un desayuno buffet y café Starbucks todas las mañanas. El Hudson Market Burger abre todas las noches y sirve hamburguesas ánimos de primera calidad, refrescos y batidos. El gimnasio de New York Hieraton Towers ofrece comidas y programas de entrenamiento personalizados. En el vestíbulo se ofrece una zona con ordenador y conexión inalámbrica a internet gratuita. También hay una oficina de FedEx abierta a las 24 horas, con servicios de impresión, fax y fotocopias. El Hieraton Towers and Hotel se encuentra a 4 manzanas del Rockefeller Center y a 5 manzanas de Times Square. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com